A ver, a ver. ¿Qué te dijo Javier? ¿Que yo te he mentido toda la vida? No. Él no me ha dicho nada. Es algo que yo quiero saber. Es un tema que siempre estamos evitando y que... Sí, es que mira, nosotros no hablamos de eso porque a tu abuela eso le produce mucho dolor. ¿Verdad, Memo? ¿Verdad? Pero, Willy, algo que de verdad es un tema familiar. Se trata de mi mamá. Yo tengo muchas dudas y por eso quería hablar con... ¿Dudas? ¿Pero dudas de qué, mi amor? Mira, aquí hay una sola verdad. Y esa verdad es que tu mamá tuvo muy mal ojo y eligió al hombre equivocado. Javier la hizo sufrir desde el día en que la conoció. Hasta que... Bueno. Hasta que pasó lo que todos sabemos. Así que no hay que darle más vueltas al asunto. Mira, tu abuela y yo siempre se lo dijimos a tu mamá. Se había equivocado, pero ella nunca quiso escucharnos. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Sí. Mejor dejemos esta conversación hasta acá ya. Mi amor, mira. Por favor, no dejes que tu papá, Javier, te meta ideas tontas en la cabeza. ¿Tú vas a ser nuestro nuevo profesor? Sí. Él va a ser su nuevo profesor de guitarra. Sí. Bueno, entonces, el que quiere es bueno, mamá. Pero, ¿cómo es que yo no vengo para hacer caridad? No, a ver, a ver, a ver. Para, para. Tú eres una persona privilegiada en la vida. Tú has tenido todas las oportunidades. ¿Cuántos profesores de guitarra tuviste en tu vida? Ellas no. Ellas quieren ser músicos y tienen alguna oportunidad en la vida. Y tú se las vas a dar. Y no es, no es caridad, es ser generoso, es ser solidario. Generoso no es abrir la ventana y tirar unas monedas para afuera, no. Ser generoso es compartir lo que uno sabe con otras personas que lo necesitan. Ya. No me dais esto. Listo. ¿Qué no me dais esto? 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 Ya, chiquillo. ¿Estamos listos? Los dejo con su nuevo profe de guitarra porque yo ahora tengo que salir. Vuelvo en un ratito. ¿Sí? ¿A dónde vais? A alguna parte. Tengo que ir a una parte. Ya. Oye, y aprovechenlo, porque en el futuro va a ser... ¿Qué músico te gusta a ti? Maluma. En el futuro vaya a ser Maluma. Ya, partí. Espérate. ¿Está bien? A ver, espérate, no me expluye. Ya, chao. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Ahora? ¿Tú y yo en un negocio? No. Imagínatelo, mira. Podemos poner un aviso en el diario mural del colegio. Podemos hacer una página web. Nos van a llover los pedidos. Imagínate la cantidad de gente que está ahí vinculada al colegio, los apoderados. Sí, claro, Samuel. Súper bueno, pero para eso se necesita plata. Y nosotros no tenemos plata. O sea, no hay plata. ¿Dónde la vamos a sacar? Bueno, precisamente ahí está el asunto. Yo... Yo tengo plata. Tengo un ahorro que llevo ahí tratando de hacer encordar hace tiempo y quiero ponerlo ahí a disposición del negocio para que compremos lo que necesitemos. Los ingredientes, los utensilios, la bandejita esa de cartón, todo lo que se necesite. Gracias, Samuel. Muchas gracias, pero yo no puedo aceptar esa plata. Tú... Tú la puedes necesitar. No, no puedo. No, pues sí, sí. Si yo no la necesito, sí son ahorros. Yo los quiero poner a disposición del negocio. Si yo estoy seguro que es una plata que nosotros vamos a recuperar con creces, sí o sí. Está bien, Samuel, pero no puedo. No, no lo voy a aceptar. Gracias. Y ni siquiera lo quieres pensar. Mira, no me contestes. Te propongo lo siguiente. Yo me voy. ¿Sí? Tú te quedas aquí, le empiezas a dar un poco de vueltas en tu cabeza, lo piensas y me avisas. Sin compromiso. Piensa. ¿Sí? Me voy. Ya. Mira. Imagínate. Aniversario. Cumpleaños. Fin de año. Tórtalo. Torta a domicilio. Ya está. ¿Va? ¿Aló? ¿Sí, con ella? ¿Cómo? ¿Pero qué está que rebotaron? ¿Los del colegio? Ok, deme unos días y voy a ver cómo lo soluciono. Gracias. No te he encontrado. Mi amor. Hola. No tengo mucho tiempo, estoy un poco apurada. Sí, sí, no, es cortito, es cortito, son dos, tres cosas que tengo que decir. Bien. No, la primera, mira, la primera es darte las gracias por ese magnífico, maravilloso desayuno que me llevaste y me dejó un poquito más gordito. Un poco, sí, esa era la idea. Ya, la segunda. La segunda es darte las gracias por ese magnífico, exquisito desayuno que me diste porque me dejó aún un poquito más gordito. Y la tercera es cierra los ojos. Mira, cierra los ojos, botón de ojos cerrados, clic, 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 clic. Cierra los ojos sin abrir, sin abrir, sin abrir. Ya, tengo cerrado. Y botón de abrir, clic, clic, clic. Tip, 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 tip. ¡Es Yoko! ¡Es Yoko! ¡Es Yoko! ¡Oh, no, Yoko! Si hay un gran vacío en todo lo que ves, no le tengas miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo demandaste? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasó? Me rebotaron los cheques y la mensualidad de los niños, Bárbara. Por supuesto que te van a rebotar si no tienes plata y no aceptar la plata que te quiero prestar. ¿Y cómo te la devuelvo? Bueno, con la plata que ganas en tu trabajo, pues. ¿Qué trabajo, Bárbara? No tengo. ¿Qué? Me echaron. Es que no lo puedo creer. ¿Dónde está? No lo viste. No, si querés, está en un cajón ahí de los recuerdos de repente. Abrí el cajón, me quedo mirando. Y me dijo, ¿me puedes llevar donde mi dueña? Lo saqué y ahí está en las manos de su dueña original. ¡No lo puedo creer! Sí, creerlo. Es que, uy, ha pasado tanto tiempo. Me acuerdo perfecto que este me lo dio a mi mamá. Contigo. ¿Cierto? Y... Y ambos como que me dijeron que este iba a ser mi compañero para toda la vida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Bien? Me molestabas por la paleta. Sí, porque ella inventó. Ese día inventó esta cosa de la... Sí, 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 sí. ¡Altilla! ¡Altilla! Me decían que era un castorio. Yo decía, no, es una altilla. Y ahí te tocaste la panada y ahí quedó. Gracias. ¡Altilla! ¿Qué le dijo a la niña? Nada. No ha abierto la boca. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Si no le dije antes, ¿por qué le voy a decir ahora? Porque ella ya está grande y quiere respuestas. Y sabe muy bien que usted es una abuela de corazón blanco. Sí, es una abuela como todas las abuelas, que adoro a mi nieta, nada más. Lo único que le pido es que, por favor, no me deje mal. Le estoy diciendo que no he dicho nada. Nuestra versión tiene que ser muy clara. Y la versión es una sola. No lo olviden, mi amor. No sé cómo tuviste tanto tiempo guardada a esta aldilla. Han pasado como diez años. Te lo agradezco mucho. Gracias, Pablo. Gracias. Linda. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Si hay un gran vacío ¿Qué dice? Aún no lo siento venir ¿Pero por qué no se quiere somar en mi yo superior que el hecho yo? Aún no se ha hecho presente, Anita, no lo sé Dile que se apure No me desconcentres, Patricio, porque cuando me desconcentro no canalizo ¿Ok? ¿No será que estás atendiendo a otro cliente? No seas payaso Cada yo superior es único e intransferible O quizás tú no eres... ¡Momento! ¡Silencio! Todas las señales desde el más allá me indican que hay problemas con este informe ¡No! ¿Pero qué tipo más asqueroso? Si lo peor de todo es que me echó, Bárbara O sea, imagínate la injusticia, me echó Pero qué horror Pero qué horror Te juro que ya no sé qué más hacer Trabajar Alguien contra el trabajo Eso hay que hacer Sí, sí estoy tratando, no sé Le mandé un WhatsApp a todos los del curso a ver si alguien tiene alguna pega para mí Pero me da vergüenza, no sé No, no sigas por ahí No es el camino No es el camino, no Mira, la única persona que me ha dado una especie de solución Pero tampoco, no sé si... ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Samuel, el del colegio se acercó a mí y me propuso hacer un emprendimiento ¿De qué se trata? Como soy buena para la cocina, me ofreció que vendamos tortas y pasteles a domicilio Suena bien Sí ¿Encuentré que es buena idea? Claro, bueno, es un negocio que puedes empezar ahora A ti te gusta cocinar, lo puedes hacer desde tu casa Puedes vigilar a tus hijos Sí, me cuadra Aunque sea Samuel Aunque sea Samuel porque es con Sergé, dices tú No, no, Bárbara, no lo sé A ver, tú también conocís como es mi mamá Conocís como es la Antonia Sabís que se van a venir encima y... Y me guste o no me guste, Samuel es un conserje, no más Maca, no te equivoques Samuel ha demostrado por años que es una gran persona Es un hombre trabajador Un hombre cariñoso Es un gran padre Son tres variables que ya no se dan juntas en un hombre Piénsalo bien Nachito Por favor, le puede decir a su papi que venga a la mesa Que está servido, que está lista a la once Porque lo que es yo no pienso dirigirle la palabra Ya pues ¿Le voy a decir o no? Es necesario, mamá Hijo, dígale por favor Papá, la mamá dice que la once está lista, que vaya a sentarse Dígale a su mamá Que acaso no se da cuenta que estoy arreglando el enchufe a la lámpara, que estoy ocupado Dice que la quiere mucho y que perdón por ir a meterse al colegio a hacer el medio show y dejarme en vergüenza Eso no fue lo que dije Y además que no me arrepiento de nada Si tuviera que defender a mi familia de nuevo frente a esos cabros, lo vuelvo a hacer Dígale a su papi que en eso tiene toda la razón Pero que yo estoy muy enrabiada De hecho, estoy más enrabiada que No se me ocurre, no se me ocurre que Pero mientras me sienta así, no pienso hablarle ¿Qué más? Me aburrieron Si no se hablan es su problema Y no soy mensajero a nadie ¿Por qué razón hizo el informe tan malo? ¿Qué dice? Este informe no tiene ningún problema La que tiene un problema es ella A ver, Pachizo, ¿hasta cuándo? Si tú no la dejas concentrarse y puede alcanzar ese yo superior ¿Cuándo, cuándo vamos a saber esto? A ver, las cosas así no avanzan Sí, tienes toda la razón Lo que pasa es que los nervios me están traicionando Y a mí también Yo hace rato que estoy nerviosa ¿Y sabés lo que me pasa? Cuando me pongo nerviosa me van a hacer pi Y lo único que quiero es ir en este momento al baño Pero tengo la sensación de que Por cualquier momento va a llegar y yo me lo voy a perder Pero no me importa Mientras tanto que se muevan las energías Yo voy y de cual tiro Te juro que a veces corta Deja de hacerme la cama Este negocio lo inicié yo Mira, Ángel Ignacio Si este negocio se salva es por mí A ver ¿De qué negocio están hablando? Sí, es que hay gente que le llueve sobre mojado, Anita Bueno, a mí esa cuestión no me interesa Si estábamos hablando de mí Sí, tiene toda la razón Lo que pasa es que pensé que era una noble causa Sí, es que mi hermano es muy solidario Y yo lo adoro por eso Ay, que me gusta Que ya se hayan reconciliado como hermanos Sí, qué bueno Al final del día, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda en la familia? ¿Qué es lo que queda en la familia? ¿Qué? Ahora siento mi yo superior Tu yo superior, Anita ¿El mío? Está llegando, sí Ya ¿Te quiere decir algo? ¿Qué? ¿Qué? Espera A ver Lo primero que quiere decirte tu yo superior Es que te quiere mucho ¿En serio? Sí Espérate Y lo segundo que te quiere decir Es que Está muy orgulloso de ti ¿En serio? ¿Por qué? Está muy orgulloso porque te encuentra muy generosa Por cómo llevas el colegio Los profesores Y los colegiales también Dios mío, santo ¿Le puedo mandar un mensaje a mi yo superior? Yo se lo voy a dar Por favor Dile, dile de parte mía Que de partida le agradezco un montón todas sus palabras Porque son muy generosas Sí Y yo me siento muy bien Y que tiene toda la razón Yo soy una persona generosa Siempre he sido así Incluso yo misma me miro y me digo Oye, pero ¿cómo tan generosa? Es una cosa impresionante ¿Pero por qué? Porque yo llegué a una conclusión ¿Sabes por qué? Porque yo ¿Te está escuchando? Sí Me está muy atento Ya, por favor Dile que yo Yo soy devota del Padre Hustado ¿Ya? Y el lema del Padre Hustado es Es dar hasta que vuela Entonces yo voy, doy, 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 doy Hasta que me duele Mmm, me imagino Sí ¡Ah! ¿Qué? Ahora me está llegando información en relación al informe ¿Qué está diciendo? Ay, impresionante Ahora sí que es verdad Ahora sí que estoy, que estoy Espérate ¿Qué? Espérate ¿Qué? Este informe Ah Del pato No es bueno ¡No! 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 ¡Es excelente! ¡No! ¡Ay! Espérate Espérate Falta algo ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué? Una limpieza energética Sí ¿Por qué no me volví? Porque no aguanto más Eso Hay muy mala vida aquí Permiso Permiso Oh, qué linda su casa Mire Gracias Qué bonita El jardín Precioso Los voy a dejar solo Sí Si necesitas algo me avisa Sí, claro que sí Sí, claro Bueno ¿Qué es lo que tiene que decirme? Mira Pasa que Por casualidad Escuché una conversación Entre Tú y Diego ¿Sí? Y me enteré Que tú eres la responsable De la broma Que se le hizo a Ignacio ¿Quién le contó? No, nadie me contó Estoy hablando por la verdad Simplemente Escuché una conversación De casualidad ¿Ya y ahora Me vas a pear con la directora? No No, no, no Por ningún motivo No Simplemente Vine porque pensé Se me pasó por la cabeza Que existía la posibilidad Que tú te pusieras En el lugar de tu compañero Y sintieras lo que él sintió Cuando abrió su cama Y vio escrito Flightte En su almohada Por no tener la fortuna De nacer en una casa Tan linda como esta Lo único bueno Que me dejó mi viejo Agradece que te dejo Algo bueno A mí no me dejó nada No sé qué onda Todo me sale mal Primero la jo no me pesca Y ahora mi vieja No tiene pega Qué mala bola, pibe ¿Qué ganas de hacer con eso? No sé Pero de puro pensarlo Se me viene la cara De mi viejo En el Caribe Pasándole la raja Con una mina de nuestra edad Y nosotros aquí Ya, hablemos otra cosa Sí, dale ¿Cómo que esto fue Con el profe de música? Pésimo Me está obligando A darle clases de guitarra A unos pendejos flighttees ¿En serio? Sí ¿Por qué? No sé Por la inclusión No lo pesqué mucho La verdad Ya, pero igual no es tan malo Podría haber sido mucho peor ¿O no? Me podrían haber echado Al colegio Ese viejo te tiene buena Te salvó No sé Es raro igual Muy raro ¿Lajo? ¿Qué onda? Me tiene echado, la jo ¿Qué pasa ahora? No sé Le da con que fui yo El que le rayó la almohada al Nacho ¿Sabes quién fue? Fuiste tú Fue la Belén Sí, sé, profe A mí tampoco me gustaría Que me hicieran eso ¿Viste? Pero vivimos en un país Complicado Un país en donde Son súper importantes El color de las personas El lugar donde viven Los prejuicios ¿Te das cuenta? Y con prejuicios No se pueden vivir Yo me doy cuenta Cuando tocan en la banda Tocan bien Lo pasan bien Se comunican Lo pasan bien O no lo pasan bien ¿Sí? ¿Viste? Lo pasan bien Y ya Ya, profe ¿Sabes qué? Me comprometo A ser más buena onda Con el Nacho Me parece muy bien Que sea buena onda Con el Nacho Pero lo que me gustaría A mí Es que te disculpes Con él ¿Terminaron? Sí Sí, terminamos ¿Dónde estaba ahí? En la cocina, gordita ¿Quieres tomar un café Antes de irte? Digo Sí 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 Sí, claro Qué bueno Porque No sé Cómo viniste a ver a Belén Y Ya Permiso Me voy a mi pieza Sí Vaya Vaya, vaya Eh, pensé que eras más No sé ¿Qué más qué? Pensó que yo era como de esos que están concentrados en ellos En la mía Artista Sí Vos volados en la guitarra Eso, exacto Y nada más existe Sí Me sorprendió que vinieras a conversar con Belén Qué amable No me parece bien Cierto Y para bien Si usted lo dice Voy a ir a traer los cafés ¿Ya? Bueno Para que sigamos conversando sobre Belén Ya Ya No te arranques No, no Tengo pinta de arrancarme Chaqueta negra No, no, no No digo por eso No, no Es por Es para poder revisarte eso que tienes ahí Ah, sí Ah, claro Sí Vengo al tiro Está perfecto Me gustó la corrección que le hiciste acá Enviémoslo Está perfecto Bueno Ya ¿Quieres un café? Eh, no ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? ¿Qué pasa? Es que Esta incertidumbre Que siento acerca de nosotros No, no me tiene bien Pero Nosotros estamos juntos Sí, estamos juntos Pero a espaldas de Diego Bueno Pero Eso es Es por un tiempo Ya lo hablamos Pero es que nosotros no somos cabros chicos Por Bárbara Eres el adolescente No puede ser que él ponga las condiciones Rodrigo, no No me hagas elegir entre mi hijo y tú Mi hijo es mi prioridad Y así va a seguir siendo siempre Por favor Hola 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 Pasa, pasa Adelante ¿Y? ¿Lo pensaste? Sí, Samuel Lo pensé Y... ¿Y? Acepto Quiero ser tu socia Yo jamás he querido ponerte en un lugar incómodo Que elija entre él o yo Yo creo que seamos felices los tres ¿Estás seguro de eso? Sí No sé No sé, Rodrigo Es que Mira Yo 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 te quiero Y tú sabes eso Pero A veces pienso que ¿Qué? Que yo no soy la mujer para ti ¿Por qué dices eso? Porque me doy cuenta Me doy cuenta Tú eres un hombre soltero Que Que no tiene hijos Que todavía Todavía eres joven Y no tienes por qué estar metido dentro de todos mis problemas Hay un montón de mujeres jóvenes todavía No, no, ya Le encantaría estar con un hombre como tú Por favor Claro Por supuesto que sí No, pero si yo quiero estar contigo No quiero estar con nadie más ¿Por qué conmigo? No entiendo Porque yo te amo a ti Porque tú me gustas Mucho Me gustas como mujer Me gustas como profesora Como directora Eres Eres intensa Eres apasionada Con lo que te gusta Con la educación Eres frágil también Y eso me vuelve loco Yo Yo te amo, Bárbara Yo quiero estar contigo Con nadie más Ese es el problema Que tú ya me conoces demasiado Sí Nos conocemos hace mucho tiempo Pero por eso nos peleamos por tonteras ya Entonces dejemos las cosas como están Rodrigo, confía en mí Yo te prometo que cuando me dé cuenta Que mi hijo está listo para saber la verdad Yo misma se la voy a contar Te lo prometo ¿Ok? Tranquilo Bueno Bueno Te voy a buscar el café Bueno ¿Oí la van a cortar o no? Parecen cabros, chicos ¿Tu mamá es la cabra chica? Ay, yo soy la cabra chica Fíjate Yo soy la cabra chica ¿Sabes qué? Nosotros habíamos conversado Que la relationship Entre la casa y el colegio Les iba a llevar yo Porque yo sé hacer eso ¿Y qué hace este otro? ¿Qué hace? Ah, va a hablar con la profesora A pintarle el mono a la directora Oye, ¿qué? Que yo quisiera que me quiera De los brazos cruzados Pero por supuesto, por negro Tienes que preguntarme No, porque yo a mí me corre ¡Basta, basta, basta! Me tienen hasta acá con el tema del colegio Puros problemas nomás ¿Saben qué más? Si siguen así Yo quiero volver al liceo Ha llegado el momento Sí, parece que llegó Ya, vamos a hacer aquí el traspaso A la flor de herencia De castor mayor Cierra el ojo 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 Es la herencia De castor mayor a castor menor ¿Viste? Pero yo quiero que sea una ardilla Bueno, entonces una ardilla Si, un perro, un perro Un conejo, un conejo también ¿Quiere una ardilla? Sí, ya Una ardilla ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Florencia? ¿De dónde sacaste ese peluche? ¿Quién te lo dio? ¿Quimera? Hola ¿Estás solo? Perdóname por lo debido, ¿ya? No Yo quiero que estemos bien los tres Yo sé ¿No estás enojada? No, tranquilo ¿Y si vamos al cine el fin de semana? Ya, hay una película que quiero ver ¿Cuál? ¿La de Bardem? Sí, madre Ah, pero te tinca la película ¿O te gusta Bardem? Es que ese hombre tiene... Tiene algo Esa... esa cara grande que tiene Esas manos que... ¡Mamá! Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien